Música Dos arriba, dos Música Dos arriba, mira derecha Vuelta Abajo Abajo derecha Una abajo derecha Dos arriba Vale Aplausos Sí, sí, sí Toca con la mitad Suel Fala atrás Fala 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 Ojo Dos aquí Abajo Abajo derecha Abajo derecha Sube Dos mucho No es atrás Sube, sube, sube Sube Dos, dos Aquí Ojo Tú Pinta dos, dos, dos Sí Mucho Abajo derecha Dos arriba mucho Aaaaaaah Pien Eh Mucho Vuelta 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 Abajo, abajo, las dos. Un poco más. Atrás. Resuelve el punto. Dos. Sí. Toca. Par, par, par. No hay juego. Conéctalo. Abajo, lo del dos. Arriba, otro. Atrás. Toca la... Conéctalo. Sigue. Gol. Vale, abajo, derecha. Una, por derecha. Dos, más. Sigue. Llega, llevan y suba. Abajo. Abajo, abajo, a derecha, abajo, a derecha. Sube. Arriba, dos. Par, par, atrás, atrás. Dos, arriba. Par, atrás, atrás. Dos, arriba, a derecha. Sí. Par, atrás, atrás, a derecha. Dos, arriba. Par, atrás, a derecha. Sí, 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 sí. Eh. Ya, te lo veo. Tiene la... ¿Dónde? Par, atrás. Sí. Oh, qué buena. Par, atrás. No, sí. Gracias. Gracias, señora. Par, atrás, señora. Para nada, nada. Nada. ¿Quién va? Dos, dos, dos. Ojo. Abajo, abajo, las dos. Abajo, las dos. Atrás, atrás. Atrás. Sigue, sigue adelante. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Sigue, contra. Abajo, a derecha. ¡Sigue! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo las dos! ¡Atrás, atrás! ¡Sube! ¡Sube las cositas! ¡Súbal, atrás! ¡Abajo la dos! ¡Abajo! ¡A la derecha! ¡A atrás, atrás, atrás! ¡Sube las medias! ¡Aquí abajo! mitad derecha, mitad a dos atrás, tres suben, suben matas, tiene como uno mano menos y atrás, atrás, atrás y atrás, dos dos y atrás suben sí, sí, sí más abajo, abajo mucho, sí abajo voy atrás, atrás, atrás empezamos, abajo, revés abajo, revés abajo, revés, abajo las dos bien, bien, bien suben, suben, mucho, mucho mucho, mucho, mucho las dos, las dos vamos todos todos salgamos atrás suben, suben, suben suben, suben suben, suben suben, suben abajo, revés abajo, revés ya, dos yema hola, hola dos atrás, atrás, atrás suben y 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